Bueno, comparativos en inglés. Para formar el comparativo de un adjetivo, depende de si el adjetivo tiene una sílaba o tiene dos o más. Si tiene una sílaba, se le añade R. Por ejemplo, chip. ¿Qué significa chip? Barato. Cheaper. Strong. Que es fuerte. Stronger. Más fuerte. Big. Que es grande. Bigger. Se dobla la G. Bigger. Thin. Delgado. Thin. Hay un libro de Stephen King que se llama Thin. Fat. Gordo. Fat. ¿Vale? Fasi, ¿no? Si termina en Y se le añade R al final. Por ejemplo, de Easy. Easier. Heavy. ¿Qué es heavy? ¿Qué es heavy? Luego, heavier. ¿Vale? Si tiene dos sílabas, se le pone more delante. Intelligent. More intelligent. Expensive. More expensive. Entonces, ahora voy a poner un ejemplo de cada uno. Este coche es más caro que ese coche. Este coche es más caro que ese coche. No hace falta poner caro luego. ¿Vale? Que ese. El verbo to be. Luego, el adjetivo. Su forma comparativa. Que. Es más caro que. Lo que sea. My penis. Para que no se olvide. Is bigger. Than. Your penis. ¿Qué significa eso? ¿Que pone ahí my penis? Si. Mi pene es más grande que tu pene. ¿Vale? No se te va a olvidar esto en la vida. Vamos, ya te lo digo yo. No se te va a olvidar. 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 ¿Qué pasa? I am happier. Yo soy más feliz. Que tú. Because my penis is bigger than your penis. Está claro. Soy más feliz que tú. Your car is slower than my car. Mi coche es más lento. Digo. Tu coche es más lento que mi coche. ¿Es fácil o no? Easy, easy. Y ahora. Hay adjetivos que son irregulares. ¿Qué son? Good. Cuyo comparativo es better. Y bad. Cuyo comparativo es worst. I'm better than you. Directamente. Yo soy más bueno que tú. O yo soy mejor que tú. You are. Uy. Aquí me he equivocado. Es con una E. Worse. You are worse than I. Tú eres más malo que yo. Uy. Dan I, ¿no? Dan me. Porque se pone el objeto. ¿Os acordáis del sujeto y del objeto? Cuando va delante del verbo se usa el sujeto. Cuando va detrás se usa el objeto. I, yo. Mi, objeto. You es igual. He era him. ¿Vale? Real. Mandril. Is better. Dan. Fútbol Club Barcelona Barcelona Is worse Than Real Madrid Real Madrid This should be enough